Un estadounidense, un colombiano y un mexicano se unieron para delinquir en Tlaxcala y fue allá donde gracias a una llamada al 911 se ubicó el auto de lujo donde viajaban con una jovencita, la que minutos antes habían plagiado. En Tenancingo, Tlaxcala fueron detenidos tres sujetos, dos de ellos de origen extranjero, quienes son señalados de privar de la libertad a una joven de la comunidad de Shalcat, Singotepeyanko, derivada de una llamada al 911, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Grupo de Operaciones del vecino estado aseguraron a estos sujetos y ahora se sabe su identidad. Se trata de José Eduardo N. de 35 años, Francisco N. alias Panchito de 22 años, originario de Texas, Estados Unidos y César Augusto N. de 30 años, de origen colombiano. Las tres personas viajaban a bordo de un vehículo de lujo color gris y tras una persecución se les dio el alcance en Avenida Ayuntamiento en Tenancingo. Al interior se les encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador y 15 cartuchos útiles. Las tres personas, la unidad y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente en Tlaxcala. Franco Arteaga, N. más. Rebeca está desaparecida, sus familiares y amigos están desesperados y por ello con bloqueos buscan atraer la atención de las autoridades. Se le vio por última vez el pasado 6 de febrero, día en que se supone viajaría a la Ciudad de México. Familiares y amigos de Rebeca Franco Centelices, de 42 años de edad, se manifestaron y realizaron bloqueos parciales sobre la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan para exigir a las autoridades ayuda para localizar a la mujer, quien desapareció desde el pasado 6 de febrero. Los manifestantes colocaron piedras y llantas para bloquear dos carriles de dicha vialidad. Familiares y amigos demandaron atención urgente al caso de Rebeca, quien es una comerciante radicada en el municipio de San Salvador el Verde. La mujer salió el pasado 6 de febrero con destino a la Ciudad de México para adquirir mercancía de temporada. Sin embargo, durante el trayecto de regreso, se perdió toda comunicación con ella a la altura de Río Frío. Incluso, en las últimas horas, fue filtrado un video donde se observa a Rebeca en el transporte público. Familiares señalan que en Puebla no se quiso levantar la denuncia, ya que el lugar de la desaparición habría sido Río Frío. Por lo anterior, acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual solo emitió un boletín de búsqueda. Por lo anterior, pobladores de San Salvador el Verde afirmaron que continuarán su búsqueda y, de no ser atendidos, bloquearán la autopista con el apoyo de más personas. Genaro Cepeda Enemás Si a su celular o computadora le llega un correo electrónico de un destinatario que no conoce, no lo abra. Es la nueva modalidad con la que los ciberdelincuentes se pueden robar su información. Los ciberdelincuentes constantemente modifican sus estrategias para atacar. Ahora, con el envío de correos para robar la información de los usuarios. El aumento de este tipo de enlaces que contienen la extensión .ru y .me. Estos enlaces lo que buscan es robar como tal nuestro acceso a la plataforma de meta. Al momento de que se abren estos enlaces pueden derivarse otros delitos, como puede ser el fraude, como puede ser la extorsión, las amenazas. La Policía Estatal Cibernética de Puebla ha detectado que al abrir los links enviados no tienen contenido, pero es el momento en que los delincuentes aprovechan para robar datos. Detrás de esta página en blanco o de esta página aparentemente inocente existe código malicioso que se infiltra dentro de nuestras cookies, que son pequeños archivos, vamos a llamarlos así, que contienen información sobre nuestro navegador, sobre nuestra navegación en Internet. Extraen información de estas cookies y pueden apoderarse de nuestro correo electrónico o de alguna de nuestras cuentas de redes sociales, como puede ser Facebook o Instagram. También hacen llegar supuestos correos institucionales. Son correos electrónicos de otros países, correos electrónicos desconocidos, algunos llegan a nuestra lista de spam o cuando se trata de un servicio de mensajería viene el enlace muy distinto a la página oficial. Podría decir zsp.puebla.gov, pero en lugar de gop un cero, entonces ahí es donde nos damos cuenta, el enlace viene con números o viene con letras distintas a las que traería el enlace original. Una vez en el sistema operativo de los dispositivos, los ciberdelincuentes comienzan a operar. Por ello es importante prevenir, no abrir estos correos y en caso de haber caído en el engaño, es mejor restaurar el teléfono celular como salido de fábrica y cambiar todas las contraseñas en el equipo. También denunciar al 2222-1381-11 o recibir orientación a través del Facebook en Ciberpolicía PUE. Lo principal que hacen es extraer nuestras contraseñas para robar nuestras cuentas. Pudieran ser principalmente cuentas de redes sociales, pero algunos enlaces maliciosos que pudieran descargar algún tipo de malware pueden apoderarse, tener control total de nuestro dispositivo. Pueden tener acceso a galería de imágenes, a contactos, pueden hacer llamadas, pueden recibir mensajes en nuestro nombre. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, NMAS. Un conato de bronca se dio esta mañana entre locatarios del Tianguis de San Isidro y autoridades. Los vendedores se negaban a retirarse de esa habilidad, la que estaban obstaculizando. La mañana de este jueves se registró un conflicto entre policías municipales y comerciantes del Tianguis en San Isidro. El conato inició porque en las inmediaciones de este centro de abasto había algunos vendedores que obstaculizaban la circulación. Esto provocó que personal del ayuntamiento realizara un dispositivo para retirar aquellos puestos que impedían el libre tránsito. Los comerciantes se molestaron y comenzaron a hacerse de palabras con la autoridad municipal, por lo que policías acudieron a resguardar el orden. Cristóbal Obato, NMAS. El colmo, en pleno 14 de febrero se robaron un ramo de flores. Así como lo escuchas, sí, un ramo que previamente había sido comprado por otra persona. La víctima compartió estas imágenes a nuestra línea de NMAS, que este día del amor y la amistad había comprado un ramo que había dejado en la batea de su camioneta para darle una sorpresa a su mamá. Por lo que decidió entrar solo un momento al domicilio y al salir, pues se llevó la desagradable sorpresa de que el ramo ya no estaba. Cuando revisó las cámaras de videovigilancia, corroboró el hecho ocurrido en la colonia Aquiles Cerdán. Se ve como es un instante dos mujeres y un hombre, que son plenamente identificados, van caminando. Cuando ven el ramo ahí solito en la batea, simplemente dicen, lo tomo. Mientras una de las mujeres se asegura de que nadie los descubra. Así es como la delincuencia ha llegado a caer en lo absurdo. Mientras que la sorpresa se la llevó quien pretendía darle esa sorpresa con unas flores a su mamá. Un joven quedó muy lesionado del rostro luego de que fue víctima de un asalto cuando viajaba en la ruta 17. Esto cuando pasaba por la zona de Chonaca. Un presunto delincuente dejó con severas lesiones en el rostro a un joven poblano durante un violento asalto. Mientras viajaba a bordo de la ruta 17 en la zona de Chonaca, cuando se dirigía al centro de la capital poblana, los hechos ocurrieron la mañana del 13 de febrero en la 34 Norte, donde el delincuente abordó la ruta. Enemás Puebla tuvo contacto con el afectado y así dio cuenta. Este sujeto que entra pregunta al chofer si va para el centro, pero el chofer le dice que sí. Y a pesar de la respuesta, pues el sujeto se da la vuelta y empieza a decir que no, que no lo lleva a su lugar de destino. Y en el momento en que intento bajar, a pesar de que no había más gente detrás de mí intentando subir, me empuja contra la puerta, me prensa y me sigue empujando, haciendo como si no ocurriera cuando claramente había espacio. Sin embargo, el afectado nunca pensó que esa acción era para despojarlo de su equipo celular. Y fue justo en este lugar donde los delincuentes bajaron al joven, le robaron su celular, lo golpearon y después huyeron sin que nadie los detuviera. Me doy cuenta también que hay otras tres personas debajo quienes nos jalan claramente con la intención de sacarnos de la unidad de transporte. Y pues me tiran junto con el sujeto que primero me prensó contra la puerta. Y en ese momento pues recibo el primer impacto, que es en mi espalda y en mi pierna. Pero las cosas no quedaron ahí, pues al verse descubierto, el delincuente lo agredió físicamente. Cuando viene la ruta 18, el sujeto se voltea y empieza a agredirme en la cara, me golpea, y inmediatamente empiezo a sacrar de la cara y se sube la unidad y se va. Finalmente este poblano pide a los usuarios en general y estar alerta de cualquier cosa inusual que suceda en el transporte. Mi petición a la autoridad es que pues le dieran atención a estas zonas, le dieran atención a todas estas situaciones, porque incluso uno puede pensar actualmente que los teléfonos móviles pues ya solo son cosas materiales, pero personalmente incluso tengo trabajo dando clases en línea con este dispositivo, por lo que también pierdo una fuente de ingresos. Una mamá poblana había subido con su hijo a la unidad 37 de la ruta azteca, pero fueron bajados por el chofer cuando este se percató de que el menor padecía síndrome de Down. Discriminación es lo que acusa una poblana que vivió a bordo de la unidad A37 de la ruta azteca. El pasado 15 de febrero, la mujer subió a la unidad con su hijo de 27 años de edad, que padece síndrome de Down, y ambos fueron bajados del camión. El caso que fue este incidente con este tipo maleducado, porque resulta que yo a bordo la ruta azteca A37, yo subí a mi hijo en la parte delantera con el chofer y yo me subo hacia atrás. Resulta que el señor se molestó porque dice que por eso no acepta a los niños jóvenes discapacitados, porque es mucho problemático para atenderlos y por eso mejor que se bajara mi hijo de la compia. Los hechos ocurrieron en la zona del entronque de Amalucan. Tras la petición del chofer, la señora Edna se hizo de palabras con él y le señaló que lo que hacía estaba mal, pues su hijo estaba siendo víctima de discriminación. De hecho yo pago mi pasaje y él tiene su credencial de discapacidad, no paga. Pero en este momento nos bajó en automático. Exactamente, nos bajó y entonces yo a la fuerza me metí a la combi porque es un servicio público. Sí había asientos, sí había, estaba casi vacía en el entronque, casi estaba vacía la combi. ¿Y simplemente nos bajó? No, nos bajó y a la fuerza yo agarré y me metí a la combi, pero me iba a cerrar la puerta. Ahora pide el apoyo de la autoridad para ubicar y sancionar a este chofer. Mi petición es que lo sancionen, que lo sancionen desgraciadamente para que se eduquen a este tipo de personas. No quieren trabajar esos tipos de personas, pues que se salgan muy fácil, que se salgan. Pero también el trato que nos dan hasta la persona de tercera edad, no la suben. Les exigen la credencial de INAPAN y todo eso, y si no, váyanse para atrás. Franco Arteaga, NMAS. Ni a Dios dijeron. La aerolínea mexicana Aeromar cerró operaciones argumentando problemas financieros y dejando a cientos de viajeros varados, viajeros poblanos, por ejemplo, que iban a Acapulco o a Iztapa, habían pagado sus boletos, ya no pudieron viajar. Tras 35 años de ofrecer vuelos a diferentes destinos de México, Estados Unidos y Cuba, la aerolínea mexicana Aeromar anunció el cese definitivo de sus operaciones ante una serie de problemas financieros. A través de un comunicado, la empresa informó que a partir del 15 de febrero del 2023, dejaría de cubrir los vuelos desde y hacia Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad de Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Iztapas y Guatanejo, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa en México, La Habana en Cuba, así como Laredo, Texas y Macal en Texas en Estados Unidos. Ante esta situación, aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús se han solidarizado y han ofrecido trasladar sin costo, o en su caso solo cubriendo la tarifa de uso de aeropuerto, a los viajeros que cuenten con boletos vigentes para volar con Aeromar. Cabe recordar que los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán a Acapulco, Ixtapas y Guatanejo fueron inaugurados por la Secretaría de Turismo Estatal Marta Ornelas Guerrero el pasado 12 de mayo del 2022, con dos salidas semanales, jueves y domingo, desde 999 pesos el vuelo sencillo, con una duración de una hora y 15 minutos. En tanto, los destinos que se mantienen desde Puebla ofertados por otras aerolíneas son Cancún, Guadalajara, Monterrey y Houston. Si la crisis continúa, las fonditas y las cocinas económicas muy pronto podrían desaparecer. Los precios de los ingredientes que usan para sus guisos ya están muy caros. Dicen que la comida dejó de ser negocio. Algunos negocios de comida en Puebla están en crisis ante la situación económica. La señora Mari trabaja en una cocina y señala que cada día es más complicado adquirir los insumos para preparar los guisos de la venta. La verdad es que hemos pasado crisis anteriormente, pero creo que ninguna como esta. De verdad, de un día a otro se incrementa el costo, si no es en una cosa, es en otra. Digamos que íbamos con una venta regular, pero a partir de diciembre, de la primera quincena de diciembre, bajó mucho. Bajó mucho. En cuestión de la pandemia yo creo que la íbamos librando, la verdad. Pero de repente bajó, bajó, digamos a un 50% te podría decir. A pesar de la situación, no se da por vencida y confía que poco a poco el panorama vaya mejorando. Nosotros seguimos manteniendo exactamente igual, el taco va servido de la misma manera. Como les digo, yo no puedo sacrificar a mis clientes al rebajarles el producto. La inflación de más del 7% está dejando los primeros estragos. Los comerciantes de venta de comida se han visto bastante afectados y ahora incluso esta crítica situación los ha llevado a recuperar solo lo invertido en la materia prima. Ahora deben hacer esfuerzos adicionales para llevar dinero y sustento al hogar y poder cubrir las necesidades básicas. Asegura que de los productos que ella utiliza diariamente, lo que más se incrementó fue el chile cuaresmeño que pasó de los 18 a los 38 pesos y el limón de los 17 a los 28 pesos. Bueno, mira, ahorita el limón, el chile jalapeño, el ajo un poco también ha subido bastante el precio. Los nopales, o sea, los nopales también. ¿Y el huevo qué tanto lo consuma? El huevo consumó algo, consumó bastante, así es. ¿Qué ha impactado el precio? Bastante, bastante porque creo que es a lo que más se le ha incrementado el costo. La señora Mari tiene esperanza que la situación mejore durante los próximos meses, pues asegura que de seguir este panorama, deberá tomar cartas en el asunto y en el peor de los casos, sumarse a los cientos de negocios que han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis económica. Franco Arteaga, NMAS. Ahora hasta los desempleados deben cuidarse de la delincuencia. Los maleantes están publicando anuncios donde ofrecen trabajo para citar a quienes buscan empleo, pero después los estafan, hasta los extorsionan. Las personas que buscan un trabajo también deben cuidarse de los delincuentes, quienes ahora tienen nuevas formas para ofrecer falsos empleos por vías no oficiales para estafar, defraudar y extorsionar. Para evitar ser víctima de estos delitos, más vale que no haga caso a las propuestas de empleo con estas características. Las que se difunden por medio de propagandas con textos atractivos en redes sociales y en páginas de Internet no reguladas. Las que vienen de empresas que no cuentan con domicilio ni datos de contacto confiables, como un número de teléfono fijo, un correo electrónico o institucional o una página web. Dude de las empresas que pidan discreción. Nunca acepte citas de trabajo en lugares poco transitados o conocidos y que piden que asista solo a la persona interesada. Tampoco haga caso a las personas que evitan dar mayores detalles del empleo. Si el trabajo que ofrecen es en otro estado o en otro país y costean el viaje, suele ser una técnica para amedrentar a la víctima. Si le piden documentos oficiales, es probable que los retengan como herramienta de amenaza. Así es que si busca trabajo, acérquese a instituciones y fuentes confiables donde estén garantizados los derechos laborales. El gobierno federal cuenta con un portal del empleo en la página https2.w-empleo.gov.mx Ana Celia Lara, M Más Https2.w-empleo.gov.mx En esta semana del amor y la amistad, también hay que destacar el amor que tenemos por nuestras hijas e hijos. La historia de hoy, la última de este serial, es de unos mellizos que cambiaron por completo la vida de esta joven pareja. Mire. Cualquier sueño, con amor y con fe, se puede hacer realidad incluso por partida doble. Diana Limón y Alejandro Ramírez son una pareja que decidieron unir sus vidas desde hace tres años aproximadamente. Durante ese tiempo, disfrutaron cada instante juntos hasta que dieron el siguiente paso. No, sinceramente no nos esperábamos que fueran dos. Nos enteramos, así que luego a la primera visita con nuestra ginecóloga, pues yo iba para el chequeo normal y cuando le dice la doctora, ¿tienen antecedentes gemelares? Y en ese momento nosotros, no, no, yo sí tengo antecedentes gemelares, mi esposo igual, pero en ese momento pues no, no. La doctora nos dice, ah, porque no es uno, son dos. Además, desde que recibieron la noticia que serían padres de mellizos, su vida cambió por completo. Diana llevó un embarazo con los cuidados pertinentes, pero al tratarse de dos bebés, el riesgo de que nacieran antes era latente y justamente a los siete meses de gestación, el 5 de diciembre de 2022, los pequeños Juliet y Alejandro decidieron venir al mundo. Debido a su situación de cuidados, los primeros 60 días de vida estuvieron bajo observación médica, pero el milagro fue posible. Ahora sí que ellos nacieron el 5 de diciembre, entonces el 12, pues yo dije, virgencita, tú eres madre también, ayúdame a que tenga a mis niños bien, todo y, pues ahora sí que aquí, aquí veo que sí, escucharon mis palabras, mis suplicas. Fue en estos momentos que el amor se manifestó en todas sus expresiones. Con la ayuda de Dios, de nuestras familias, de la familia de mi esposo, de mi familia, que todos nos han apoyado, a los cuales también les quiero agradecer a todos su apoyo incondicional, es que aquí estamos juntos, aquí están mis pequeñitos con nosotros y, pues aquí está el resultado de nuestro amor y de un trabajo en equipo de todos. El amor puede estar en los detalles más simples de la vida y la vida se debe vivir con amor, con gratitud y buscando aquello que anhelamos con el corazón, tal como Diana y Alejandro lo hicieron. Ha tocado vivir la etapa en todas, el amor en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, primero el amor personal, el amor de familia, el amor de padres, el amor de pareja y ahorita pues nos está tocando vivir el amor de hijos, ¿no? Hacia los hijos es impresionante. Con lo que pasamos nosotros, nunca sabemos cuándo va a ser el último día y hay que valorarlo. Con amor todo es mucho, mucho más sencillo y mucho más posible, entonces que disfrutan el amor en todas sus etapas de que hay. Juliet y Alejandro son dos pequeños que desde que fueron anunciados sus padres y familia ya los esperaban con el amor e ilusión con el que fueron soñados. Y gracias a su llegada, Diana y Alejandro también aprendieron nuevas formas de amor. Es la mejor sensación que hay en el mundo. Es totalmente diferente a la amor que hay en la pareja, al que hay con los hijos. Es increíble. Puede ser lo más complicado, pero al mismo tiempo lo más hermoso. Es una sensación inexplicable. Ahora sí que dije, ay, tanto tiempo me esperé para que por fin ahora sí estuvieran en mis brazos. Ahora sí que dije, es el amor convertido en ellos por fin. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, NMAS. ¿Qué tan pequeño tiene que ser un auto para que no se vea? Bueno, pues esto le ocurrió al chofer de un Ruta 10 que arrastró varios metros a un vehículo que estaba a su lado. Los accidentes por la falta de precaución no ceden en la ciudad de Puebla. Este jueves se reportó el choque entre una unidad de la Ruta 10 y un automóvil particular en la 31 Poniente y la 13 Sur. De acuerdo al conductor afectado, el operador de la unidad de pasajeros no se percató que circulaba al lado suyo y lo arrastró unos 10 metros. No se reportaron personas lesionadas, pero debido a que obstruían dos carriles, se ocasionó congestionamiento vial. Otro percance sucedió en la calle Libertad, frente a los edificios San Patricio, cerca de la colonia La Guadalupana. Los camionetas chocaron de manera frontal y a pesar del aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, NMAS. No, tampoco fue un buen día para algunos motociclistas que fueron arrollados. La falta de precaución fue la causa de estos accidentes que dejaron a los conductores de estas motos lesionados. Los percances entre automovilistas y motociclistas son constantes. Tan solo la mañana de este jueves se reportaron tres percances en los que hubo igual número de personas lesionadas. Entre los accidentes estuvo el que se registró en la calle Valladolid, en la colonia Tepeyac de la ciudad de Puebla. La falta de precaución a la hora de cruzar una avenida provocó que el conductor de un auto impactara a la unidad de dos ruedas. El conductor salió proyectado hacia el pavimento y ahí permaneció hasta que paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudieron a darle atención prehospitalaria. Otro accidente se reportó en el circuito Juan Pablo II y la calle Río Verde. Un motociclista no alcanzó a frenar y chocó contra la cajuela de un automóvil en el que viajaba una familia. Los tripulantes del auto ayudaron al joven de aproximadamente 25 años de edad que se quejaba de dolores en la pierna derecha. Para médicos de suma que iban a otro reporte, descendieron para valorar al herido. Tras descartar que sus lesiones lo pusieran en riesgo, le recomendaron tomar el pase médico del seguro y así pudiera ser atendido por un especialista. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato. En la más. Un débil visual que caminaba por las calles del Centro Histórico fue arrollado por un ciclista que no se percató que estaba cruzando la ciclovía. Una persona con debilidad visual fue arrollada por un ciclista en calles del Centro Histórico de Puebla. De acuerdo a testigos, la víctima caminaba por la banqueta de la Cuatro Poniente, casi esquina con la Tres Norte, cuando de momento se bajó a la ciclovía, justo cuando un ciclista circulaba sobre esa ruta, por lo que le fue imposible frenar. La persona con discapacidad visual cayó al piso y se lastimó la cadera, por lo que se tuvo que llamar a paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes lo atendieron de manera inmediata. El hombre tuvo que ser trasladado ante el temor de que se hubiera fracturado. Cristóbal Obato, en la más. Los especialistas recomiendan que al manejar un vehículo vayamos calmados, ya que el estrés con el que a veces viajamos es la causa de muchos accidentes viales, algunos de ellos lamentablemente con resultados fatales. Por las calles de Puebla circulan cada vez más conductores con altos niveles de estrés. Aprender a gestionar emociones ayuda de manera primordial a evitar conflictos que podrían terminar literalmente en una tragedia. Y lo que sucede es que nosotros nos encontramos estresados cuando salimos al volante. Imagínate el trabajo, la casa, la familia, llevar a los niños a la escuela, todos estamos en un mismo horario, queremos llegar a ese mismo lugar. De acuerdo con la especialista, manejar con estrés nos puede llevar a situaciones de ira, desconcentración y enojo. Ante esto, ponga mucha atención porque hay recomendaciones para evitar engancharse en un conflicto vial. Yo le sugiero hacer una respiración, inhalamos en dos tiempos, sostenemos y exhalamos poco a poco en cuatro tiempos. Hay algunos ejercicios que le sugiero de relajación, podemos apretar todos los músculos, las manos, la cara, el cuerpo y luego relajo. Ejercicios como estos son fundamentales. Si usted llega a encontrarse ante una situación de estrés o pleito en alguna vialidad, recuerde que su tiempo es tan valioso como el de los demás. Franco Arteaga, NMAS. En Puebla hay muchos cruceros peligrosos, uno de ellos está en la zona de Foviste, San Roque. Y ahí se encuentra mi compañero Héctor Rangel para hablarnos de que tenemos que tener mucha precaución al cruzarlos, ¿no? Bien lo dices, Hugo. Además, atendiendo los reportes ciudadanos que nos comparten al 2229-384-37, se trata de este cruce que a pesar de tener una banderola que recomienda el alto precisamente a quienes vienen circulando, digamos, de la 11 Sur para tomar esta calle que es Avenida Mercurio y Lago Hurón, la mayoría de los conductores no lo respetan, todo el mundo trata de ganarle el paso al otro, pero lo más preocupante es que además se invade el carril de circulación opuesta. Esto es a lo que deben enfrentarse muchos peatones, aún cuando están cruzando, en efecto, por el paso peatonal no se les cede el paso, circulan con cierta distracción además porque tienes que ver si es que pasas en la calle que viene del otro lado y a esto es a lo que se deben exponer todos estos peatones. Una situación que es parte justo de las estadísticas que nos compartió para la Cámara de NMAS esta mañana la directora de Tránsito Municipal, María del Rayo Ramírez Polo. Escuchemos. 545 hechos de tránsito en enero, 243 hechos de tránsito con corte al 14 de febrero, desafortunadamente en enero tuvimos cinco pérdidas de vidas humanas y en febrero llevamos una desafortunadamente. Esos son los datos que tenemos en el tema de hechos de tránsito. Y así es como mostrábamos hace unos momentos, el peatón debe enfrentarse para ver si pasa por aquí, si es que hay manera de cruzar de este otro lado, justo esto es lo que sucede, afortunadamente venimos con micrófono, con cámara, todo el mundo se del paso, situación que no ocurre regularmente y aún así nos vimos expuestos, como podemos ver, a que este vehículo blanco circuló prácticamente en el carril, en el paso, digamos, opuesto a la circulación, una cuestión que sí requiere de atención, pero sobre todo, más allá de las autoridades, que requiere de esta conciencia y esta prudencia vial a la que frecuentemente estamos tratando de invitar a todos los conductores, porque definitivamente el rey en la movilidad es el peatón y definitivamente también tenemos que aprender a tener esta convivencia entre conductores, ciclistas, de transporte público y también con los peatones, una cuestión preocupante que se replica en muchos otros cruces del Angelopolis. Y lo dices muy bien, Héctor, es un tema de conciencia, de respeto, pero por sobre todo, por sobre todo, de entender que el que va a pie, pues no lleva un vehículo y mira, ¿sabes qué pasa? Uno va cruzando la calle y hasta te avientan la lámina, es muy lamentable lo que vemos, no estamos respetando el hecho de que primero va el peatón, después los ciclistas, después los automovilistas y después el transporte público y el transporte de carga, en ese orden va y no lo estamos respetando. Y al final queda el transporte particular, considerando también que el transporte público pues lleva una mayor cantidad, digamos, de vidas. Pero por último, también hacer esta reflexión, el vehículo no es una extensión de nosotros en el mal sentido, me refiero a que no nos va a proteger de poder tener una conducta agresiva. Sí es una extensión de nosotros porque caminando no aventamos nuestro cuerpo contra otras personas para tratar de ganarle el paso, o quizá en algunos casos, en algunos supermercados sí sea así. Pero la realidad es que deberíamos de entender que la cortesía y el respeto es básico. La imagen de Alfredo Santos, estamos en el epicentro de la noticia. Gracias a mi compañero Héctor Rangel. Vamos a otros temas. Este incendio representó un riesgo para los automovilistas que circularon temprano por el periférico ecológico a la altura del Boulevard Forjadores. Y es que la columna de humo disminuyó la visibilidad para todos aquellos que circulaban por esta vía rápida. Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas y también para mitigar los riesgos que buscaban evitar cualquier percance de quien se topara con el humo y de pronto pudiera chocar. En la región oriente del país estará generando posibilidad de lluvias y también bajas temperaturas tanto en la zona noreste como en el centro de territorio nacional durante la noche y durante la madrugada. El pronóstico de lluvias se refuerza debido a un canal de baja presión y también hay pronóstico de granizadas en la zona de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Probabilidad de precipitaciones debido al evento de norte en la zona del Golfo de México y Golfo de Tehuantepec. El oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura, las olas en la región de Tamaulipas y de Veracruz. Mientras tanto para Puebla, en la Sierra Norte y en la Sierra Nororiental habrá pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en las mañanas y en las noches, pero en las tardes recuperación en el termómetro y tardes bastante calurosas. Máxima de 26 para la ciudad de Puebla, al momento estamos registrando una tarde calurosa, a las 9 de la noche 16 grados Celsius y vamos a tener los próximos tres días probabilidad de precipitación para mañana. Cabe destacar que la probabilidad de lluvia está al 8%. Puebla máxima de 24, mínima de 9, la probabilidad de precipitación escasa entre sábado y domingo con cielo mayormente despejado, mínimas de 6 a 7 grados, abrigarse muy bien en las mañanas y en las noches, pero en las tardes recuperación en el termómetro de 24 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el clima. Muchos de ellos por años pidieron el apoyo de las autoridades para poder tener ese papelito, ese título de propiedad de sus terrenitos. Hoy lo lograron, sí, por lo menos 100 de ellos lo lograron. Son 100 poblanos que ya cuentan con ese documento que les da seguridad jurídica. El gobierno de Puebla brindó certeza jurídica al patrimonio de 100 poblanas y poblanos al recibir de manos del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sus títulos de propiedad, resultado del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos. Entre los beneficiarios destacan propiedades privadas y escuelas, entre ellas la Escuela Normal Superior del Estado de Tehuacán. Con esta entrega de títulos de propiedad el gobierno pone de manifiesto nuestro compromiso de impulsar proyectos incluyentes y humanos, centrados en llevar a las personas principalmente. Hasta el momento el gobierno de Puebla ha entregado más de 6 mil títulos de propiedad a través de la política social que implementó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta en apoyo de quienes menos tienen. Él tenía muy claro que este era uno de los mejores o su mejor programa, donde él buscaba con ello darle a las familias certeza jurídica. El mandatario estatal comentó que en este programa no debe haber intermediarios y si los hay, tienen que ser denunciados. Que no se dejen engañar. Se pagan estrictamente los derechos, pero no hay intermediarios para hacer este tema. Si los hay, denúncienlos por favor con mucha puntualidad. Que los ayuntamientos no les cobren más allá de los derechos. Ana Celia Lara, NMAS. Hasta aquí la información este jueves. Tenga una estupenda tarde. Nos vemos mañana. ¡Gracias!